Música Octubre trae las más hermosas postales de tulipanes en la Patagonia. Como un arco iris al ras de la tierra, son los 27 colores de las flores que solo perduran un mes. Música Este verdadero espectáculo de la naturaleza convoca a los visitantes que aprovechan año a año su estadía para adentrarse en la cultura galesa y recorrer la hermosa localidad chubutense de Trevelin. Música Trevelin se ubica a 25 kilómetros de Esquel, en el noroeste de Chubut. En este lugar se encuentra la única producción de bulbos de tulipán del país que abastece a todo el mercado interno. A principios de mayo se realiza la siembra de los bulbos y durante el mes de octubre las plantas completan su floración, brindando un espectáculo único que llena de colores el valle. Música 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 Música